Bueno, este es de los caballeros del Zodíaco, no sé si alguno veía el dibujito cuando era... El mejor era el de Libra, el que tenía todos los escudos, no lo digo porque soy de Libra, pero era el mejor. Siempre la verdad, no se va en todo el mal, ni si tú quieres ser un guerrero vencerá. Con todo el poder, llegarás hasta el final, si los sueños se van, el mundo se despegará. Pega sus fantasías y libertad, no sé si poderás como el corazón, nadie te dañará. Sencilla, porque eres guerrero, sencilla, siempre lucharán. Sencilla, unido con su fuerza, sencilla, y pega sus hasta el final. ¡Ay, ayy, 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 ayy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.